bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy les presentaré un tema muy especial sobre la gramática así es de que si estás listo para aprender el día de hoy pues acompáñanos a ver el siguiente vídeo el día de hoy aprenderemos la diferencia entre una palabra con acento y sin acento que significan dos cosas totalmente diferentes la primera palabra va a ser sí sí con acento y sí sin acento y la diferencia es que pues sí con acento la usamos principalmente para conectar una oración por ejemplo si yo fuera ladrón y sí con acento la usamos para referirnos a una afirmación por decir sí acepto no la segunda palabra es la siguiente sé y sé con acento la palabra se se utiliza como un conector y la palabra se con acento es sé de saber por ejemplo yo sé que lo sé y la otra es se él se detendrá como un conector para la palabra número 3 tenemos la palabra te te sin acento y te con acento y pues obviamente la tilde va en la té de café una de las cosas que uso para identificar esta me imagino que la tilde es como el vapor que sale de tu taza de café es una manera de asimilar que es el acento la que hace la diferencia en el otro ejemplo te sin acento es como un conector te quiero mucho o te quedó muy padre ese vestuario la palabra número 4 es solo sin acento y solo con acento solo sin acento es como de estar solo y solo con acento es de solamente la siguiente palabra es la número 5 y tenemos el más sin acento y el más con acento una manera muy clara de identificarlo es que el más con acento es el más de obtener más cosas como el signo de más para una suma en cambio el más sin acento es diferente significa lo contrario para la palabra número 6 tenemos aún sin acento y aún con acento ejemplos de ellos son aún con acento aún te amo y sin acento podríamos decir aún que no lo digas para la palabra número 7 tenemos el sin acento y el con acento el con acento un ejemplo sería él es una buena persona para recibirse a una persona y el sin acento es como un conector sin el carro no podremos salir para la palabra número 8 tenemos el tú con acento que es el tú personal y el tú sin acento que es el tú como conector ejemplos de estos son tú eres el mejor que sería el tú eres el mejor que sería el personal con acento él te preguntó de qué sabor quieres tu nieve y de sin acento sería como decir es pero que él te dé algo para la palabra última y número 10 tenemos mi y mi con acento aquí les van los ejemplos bueno pues ahora que hemos calentado un poco vamos a ir con el repaso si si tan solo y si con acento de afirmación se de se parece a ti y se con acento se de saber te de conector y te con acento de la bebida solo de adjetivo y con acento sería solamente la palabra que pudiéramos usar más sin acento es adjetivo más con acento es signo de más para el número 6 tenemos aún de adjetivo aún con acento que significa todavía él como conector y él con acento es personal tú sin acento es adjetivo y tú con acento es personal no olviden eso mi sin acento es posesivo y mi con acento es pronombre y por último D sin acento es D de conector y D con acento es D de dar y muchas gracias por acompañarnos en este vídeo espero hayan aprendido algo